Pienso que estoy con otra, se pasa oliendo el perfume de mi ropa Ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa Se rompieron las promesas una vez me fallaron Y no me quedé con esa y a mi ex Yo sé que la tengo mal de la cabeza y tú te crees Tú no se llevas todo lo que se atraviesa insegura Heridas de la muerte así nunca se curan Amigas quieren también y no disimulan Los rumores quedó la relación rota Me dijo, seré tuyo hasta que el corazón se rompa Te paso oliendo el perfume de mi ropa Y ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo, seré tuyo hasta que el corazón se rompa Si no vuelo a Chris, vuelo a Tom Ford Tú sabes que yo estoy pa' ti, 7-24, yeah Y tienes claro ya cómo es mi flow Explota en tu cartera todos los chavos de mi show si me ves Saludando a otra mujer Piensa que como a ella también yo la mojé y me conozco Su silueta, su cuerpo dibujé Está siempre en mi mente pero en la de ella Piensa que estoy con otra Se paso oliendo el perfume de mi ropa Ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo, seré tuyo hasta que el corazón se rompa Se paso oliendo el perfume de mi ropa Y ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo, seré tuyo hasta que no te se rompa I can't go Gracias.